Resident Evil, un nombre tan grande como pesado, una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos que definió lo que era el terror en las consolas que tuvimos todos de pequeños y que sin embargo adoptó un camino un tanto diferente en la época de playstation 3 y Xbox 360 apartándose de ese surreal horror clásico para conducir a su saga a la acción, algo que no gustó a muchos y que Capcom se ha dado cuenta que quizás no era lo mejor por lo menos con la saga principal y por eso con este Resident Evil 7 ha querido volver a los orígenes, ha querido recuperar lo que era la esencia pura de su saga en consolas. Hay mucho que huele a los antiguos Resident Evil en este Resident Evil 7, desde el primer momento nos sentimos débiles, sentimos que esos monstruos, que esas criaturas que nos encontramos, que esos infectados nos pueden derrotar muy fácilmente y hace que tengamos como primer impulso huir. El primer impulso que de hecho deberíamos tener en cualquier survival horror. Esta sensación de debilidad se refuerza además cuando nos damos cuenta de que los recursos no son demasiados y de que nuestro personaje no es precisamente el hombre más diestro con las armas y de que cada bala cuenta. El tema de los recursos siempre ha sido uno de los puntos fuertes de los survival horror y en Resident Evil 7 se lleva muy pero que muy bien con una progresión bastante acertada por parte de Capcom. Al principio del juego, dentro de lo que acabe, tendremos bastante munición, tendremos bastantes hierbas y demás, pero a medida que va avanzando nos van cerrando un poquito a poco el grifo sin que nos demos cuenta para que al final estemos pensando todo el rato, sobre todo en la segunda parte del juego. Mierda. ¿Por qué gastaría esta bala con este monstruo? ¿Por qué no iría aquí en lugar de gastar este otro objeto? Además, otra de las cosas que me han gustado mucho de este Resident Evil 7 es lo bien que nos engaña, lo bien que nos va conduciendo a sus trampas sin que nos demos cuenta y al final, luego cuando lo pensamos decimos, era tan obvio pero nos ha llevado allí de una forma tan sutil que de verdad asusta. Algo que no ha sido una vuelta a las raíces de este Resident Evil ha sido precisamente su cámara, uno de los aspectos más criticados y para mí una de las decisiones mejores y más valientes de Capcom. Gracias a esta cámara en primera persona podemos meternos mucho más dentro de la historia, podemos asustarnos más fácilmente, podemos sumergirnos mucho más en Resident Evil y para mí desde luego es un acierto total. Además, si los juegos de terror más exitosos en los últimos años han optado por esta cámara, ¿por qué Capcom no va a poder utilizarla a pesar de haber sido tradicionalmente un juego en tercera persona? Es algo que yo no logro entender y que creo que no es criticable. En cuanto al argumento, para los que estéis esperando que tenga un lugar dentro del universo Resident Evil, sí lo tiene y no os vamos a dar demasiados detalles, simplemente es deciros que empieza muy bien, acaba muy bien, que todo tiene sentido y que tiene unos cuantos giros bastante interesantes. No vamos a decir más para no tener spoilers. Luego, duración, 8 o 10 horas de juego, dependiendo de vuestra habilidad y con el consiguiente modo de juego extra que desbloquearemos cuando nos pasemos por primera vez el juego. Por cierto, que este modo de juego extra es bastante difícil. A nivel técnico nos encontramos con un juego que a nivel gráfico no es top ni tampoco le hace falta. No nos preguntaremos en ningún momento, oye, esto podría haber sido más potente gráficamente. No, desde luego. Y a nivel sonoro, el trabajo de Capcom es sublime. Espectacular. Tanto en los momentos en los que tiene que aumentar la potencia de la música, como juega con los sonidos que vamos escuchando a lo largo de todo el juego, como nos va engañando con todos ellos y además el doblaje en castellano, que es muy, pero que muy bueno. No quiero entretenerme más para hacer el vídeo demasiado largo, así que, chicos, creo que Capcom se la jugaba y mucho con el lanzamiento de este Resident Evil 7, con su primera gran aventura en PlayStation 4 y Xbox One, y que en este juego nos confirman que el terror está de vuelta a la familia. Que Capcom no se ha olvidado de hacer Survival Horror, sino que los había dejado temporalmente de lado para ofrecernos otras experiencias, pero que, para suerte de los aficionados más fieles a la Sada, ha sabido volver en el momento óptimo al género del terror en uno de los momentos de sus épocas doradas dentro de los videojuegos. Una progresión de dificultad impecable, gestión de recursos muy bien llevada, sustos, agobio, muerte, infectados y un lugar dentro del universo Resident Evil. Yo, por lo menos, no puedo pedir más de lo que me ha dado este Resident Evil 7. Me ha tenido enganchado y sometido a su voluntad durante todos estos días que lo he jugado y ha conseguido que, por fin, se me vuelva a poner la piel de gallina cada vez que pienso en su nombre. Por eso, le hemos dado un 90 sobre 100 en akb.es. Terror, qué bueno que has vuelto a la familia. Jamás. Gracias. 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 Gracias.